Música Nosotros diseñamos en la gestión anterior un plan estratégico en forma participativa con distintas instancias y ahí están las líneas que nosotros nos trazamos para mucho más de una gestión, pero que también tiene muchas coincidencias con todas las gestiones que se han sucedido desde la normalización. Y en eso creemos que hemos dado un avance importante. Tenemos ahora algunos desafíos muy cercanos, como la acreditación de la carrera de contador público. Estamos además en la segunda acreditación de la carrera de licenciatura en sistemas. También pretendemos avanzar en este plan y estamos ya trabajando, se definió como prioridad las carreras de grado y posgrado, lo que no implica desentenderse de las tecnicaturas, pero sí asociadas a carreras de grado, con la intención de proyectar todo más allá de cuatro años. Son bastantes los objetivos que tenemos para el corto plazo y de una envergadura realmente significativa.